Hola amiguitos, soy Shadon y así es chicos, como ya leyeron el título del vídeo, en esta ocasión vamos a hacer la review de las dos skins más caras de esta incubadora de la OG, lo que sería la dominio de fuego y lo que sería la dominio del aire. Vamos a ver chicos si sus atributos y su costo realmente va a valer la pena. Así que chicos, sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que serían estas dos skins más caras de esta incubadora de la OG, tenemos la dominio del fuego que tiene dos de daño, uno de rango y menos velocidad de recarga, un diseño bastante chulo por cierto, y esta la segunda más cara, la OG dominio del viento que manejaría uno de daño, dos de precisión y menos velocidad de movimiento. Cabe aclarar que para medir el daño de la top, vamos a ocupar un arma que tengo buggeada en la región de Indonesia, que sería la OG cascanueces, pues me está haciendo el daño como si tuviera dos atributos de daño, ¿vale? Ahí lo estamos comparando contra la de la TAM, que el daño que hace es diferente, ¿vale? Para que tengan eso en cuenta y los atributos van a ser exactamente los mismos en teoría con este bug, ¿vale? El daño que les estaría haciendo la top sería este, por ejemplo, tiro al pecho 31 a 33 y tiro a la cabeza de 170 a 181, obviamente sin ningún tipo de armadura. El detalle con el daño que entre mayor armadura tengas, el daño va disminuyendo bastante, por ejemplo, tiro al pecho con chaleco nivel 4, vamos a ver, pues es exactamente de 8 y tiro a la cabeza pasa de 66 a 70, ¿vale? Para que tengan eso en cuenta, el rango si se siente igual, si se nota un poco la diferencia, esto también vamos a aumentar de que maneja dos de daño, entonces por eso es que se puede manejar la diferencia, ¿vale? Pero como tal, si es que funciona este rango. Sobre todo, creo que va a ser muy efectivo para modalidades como el Bacle Royale. Ahora bien, chicos, en el caso de esta amarillita, la explosión de viento, la dominio del viento, perdón, pasa lo mismo. La saqué en Indonesia y aunque maneja un atributo de daño, me está haciendo daño como si tuviera dos atributos de daño. Entonces, para medir su daño de uno de daño, vamos a ocupar la cascanueces de la región de Estados Unidos, que esa sí está bien en cuanto al daño, ¿vale? Ahí están viendo lo que sería la diferencia, que en efecto es un poquito menos de lo que sería la auge cascanueces de la región de Indonesia. Vale, exactamente lo mismo, entre mayor armadura manejemos, el daño se va haciendo cada vez menos, ¿vale? Por ejemplo, chaleco y casco nivel 4, tiro al pecho, nos da, vamos a ver, 9 puntos y tiro a la cabeza pasa de 66 a 68. Ahora bien, chicos, para medir lo que sería el atributo de precisión, gracias a sus comentarios, sugerencias y opiniones que siempre son importantes, pues vamos a dispararle a lo que sería el botcito de entrenamiento y gracias a este contador vamos a ver cuántas balas se van a la cabeza, al torso, a las extremidades y con base a eso vamos a ver cuántas balas se dispersan, vamos a hacer 3 rondas de disparo con 35 cada una. En esta ocasión vamos a disparar, vamos a dejarla presionada, que se abra la mira y vamos a ver cuántas balas se dispersan. Obviamente al final vamos a contar lo que serían las balas, esta con 2 de precisión, 32 balas fueron certeras de 35 y sin precisión serían 26 de 35. Obviamente algunas se dispersaron, siempre este tipo de pruebas va a ser diferente porque esto de la dispersión de balas es un atributo muy difícil de medir. En esta ocasión fueron 29 de 35 y 24 de 35 y es muy voluble este atributo porque dependiendo de dónde le dispares de la distancia va a cambiar, pero de las pruebas que estuve haciendo la gran mayoría con 2 de precisión las balas fueron más certeras que sin lo que sería la precisión. Esto para que más o menos tengan en cuenta cómo es que funciona bien, ya lo que sería el atributo de precisión. Y el atributo negativo, menos velocidad de movimiento, que desde mi punto de vista, les voy a ser honestos, pensé que habría más diferencia con este atributo, pero casi no, no lo noté mucho y creo que eso está bastante bien. Y bueno chicos, ahora va a tocar hablar de lo que sería el rendimiento. Esta supuesta top de incubadora, digo supuesta porque en sí no es la skin, pero es la casca no es desbugueada, que hace los mismos daños, los mismos atributos que esta top. Lo que sería el buckle royal tiene una ventaja por el hecho de manejar daño y rango, que como las distancias son más largas, obviamente el rango viene perfecto. Pero aquí el detalle y un problema es que el atributo de daño a mayor armadura tenga el oponente o el enemigo, pues el daño va disminuyendo. Casi por lo regular todos buscan tener lo que sería chaleco y casco nivel 3, nivel 4 y todo, blindarlo y con los accesorios. Entonces aquí creo que estaría un poquito mejor lo que sería la penetración de armadura. Obviamente esta siento que te va a ayudar en los primeros momentos de lo que sea el buckle royal, puesto que la gran mayoría anda loteando, no tiene todavía armadura, entonces creo que esos dos de daño están bastante bien. Aún así no está del todo el mal, el daño junto con el rango creo que es una combinación bastante buena, sobre todo para los entornos de larga distancia, los mapas en este caso del buckle royal creo que está bastante bien. Entonces no es de mis favoritas, no son atributos que lo personal sean mis favoritos, pero es un hecho de que sí, en ciertos momentos sí se puede ver una diferencia. Así que todavía en el buckle royal yo le daría como que un trato especial, como que sí podría valer un poquito la pena. En duelo de escuadras aquí sí creo que puede valer aún más la pena, porque el auge desde la segunda ronda si te pones pilas la puedes conseguir, cuando los oponentes no manejan aún como tal chaleco y casco, entonces esos dos de daño se van a sentir mucho mayor. Y algo que también he estado viendo que a muchos jugadores no les gusta jugar con armadura en lo que sería duelo de escuadras, entonces los dos de daño están perfectos, así que creo que esta top sería mejor en lo que sería duelo de escuadras. Esta segunda cara de incubador al lado Minio del Viento maneja solamente un punto de daño, que con chaleco y casco nivel 4, ya saben, tiro al pecho no hay ninguna diferencia, y tiro a la cabeza solamente hay tres puntos de diferencia. Aquí el detalle con la precisión es que no es como tal un atributo que a simple vista se vea, por ejemplo la velocidad de disparo pues tú tienes la sensación, ves que es un poquito más rápida, la velocidad de recarga te das cuenta que es o más rápida o más lenta, también en lo que sería el daño pues estás viendo que haces un poquito más de daño en lo que sería el contador, o sea esos son atributos que te das cuenta, pero con la precisión no sabes si realmente a lo mejor tu disparo se buqueó o si realmente les estás dando más balas que las que deberías, entonces ese es mi problema con lo que sería este atributo, ¿vale? A lo cual me lleva a este problema con estas dos caras de incubadora, si bien esos atributos de la top 2 de daño y 1 de rango siento que son buenos, no puedo decir que sean los mejores de esta incubadora, obviamente opinión personal, esto porque por el precio que son 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos, por lo regular Garena siempre maneja una versión liviana de las top de incubadora, en este caso pues tenemos lo que sería la casca nueces que por jugar 60 minutos te la están dando por 24 horas, ¿vale? O sea que cada día la puedes conseguir gratuita entre comillas y los atributos que maneja al menos en nuestra región es 1 de daño y 1 de rango, que son casi exactamente lo mismo, solamente que con 1 de daño estarías pegando tiro al pecho entre 3 a 0 puntos más y tiro a la cabeza entre 6 a 3 puntos o 2 puntos, perdón, entonces desde mi punto de vista no vale tanto la pena invertir 7 piedras y 3 pergaminos más que por el diseño si es que te gusta, lo mismo aplica para lo que sería la segunda cara, la esta dominio del viento, pues estarías pagando 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos por 1 más de daño y tener entre comillas la seguridad, la sensación, la sensación perdón, de que tus balas van a irle más a los oponentes y no se va a dispersar tanto, vale entonces ahí tengo mis problemas que ese atributo de precisión no es como tal que puedas ver la efectividad así a simple vista, pero bueno chicos esa es mi opinión, háganme saber en la caja de comentarios que les parecieron estas dos skins más caras de esta incubadora, ¿les gustaron? ¿no les gustaron? ¿ustedes por cuál van a ir? el día de mañana obviamente voy a estar haciendo ya lo que sería la review de las otras dos en teoría las más económicas que estarían llegando a nuestra región, ¿vale? que sería esta moradito la dominio de la tierra que maneja 1 de rango menos velocidad de recarga y 2 de precisión de penetración de armadura y esta azul que estaría manejando 1 de velocidad de disparo y 2 de rango, que desde mi punto de vista son atributos muy muy interesantes y posiblemente los mejores de esta incubadora, pero bueno chicos eso va a ser el día de mañana, así que chicos sin nada más nos vemos en un próximo vídeo, bye bye